Buenos días Hoy les tengo sabor costeño y caleño Porque más que todo de la costa Ahí traje una compañera Los pases básicos que vamos a enseñar De salsa hoy Entonces, al iniciar Nos vamos a ir con el primer paso Que es Sabor Hacemos Uno, dos, tres Y cuatro Nuevamente lo voy a repetir otra vez Cinco, seis, siete y diez Uno, dos Tres y cuatro Ojo, la mirada es hacia el frente Y siempre la sonrisa Ante dos La actitud más que dos Vuelvo y repito los cuatro primeros pasos Que son básicos Cinco, seis, siete y diez Uno, dos, tres Cuatro Otra vez vuelvo y lo repito Cinco, seis, siete y diez Uno, dos, tres y cuatro Una vez más Cinco, seis, siete y diez Derecha, izquierda, derecha El siguiente paso es con los brazos Primer paso hacemos Uno, dos, tres y cuatro Ese es el segundo paso Vuelvo y lo repito Cinco, seis, siete y diez Uno, dos, tres y cuatro Y ahí vamos cuatro tiempos Nos vamos con el primer paso Y luego pasamos al segundo paso Que les acabo de explicar Cinco, seis, siete y diez Sería Uno, dos, tres y cuatro Segundo paso Uno, dos, tres y cuatro Vuelvo y lo repito Para que más o menos tengan idea De lo que estamos haciendo Y vayan aprendiendo ahí en su casa Pero más que todo Actitud Otra vez Vuelvo y lo repito Nuevamente Cinco, seis, siete y diez Hacemos Uno, dos, tres y cuatro Segundo pase Uno, dos, tres y cuatro Luego pasamos al tercer paso Vamos a levantar la mirada Hacia el frente Y nos vamos de punta Hacemos Uno, dos, tres y cuatro Nuevamente Vuelvo y lo explico Cinco, seis, siete y diez Uno, dos, tres y cuatro Entonces ya tenemos Doce tiempos Vuelvo y lo voy a repetir Cinco, seis de puntica Y la mirada hacia el frente Hacemos Uno, dos, tres y cuatro Vuelvo y lo repito Cinco, seis, siete y diez Uno, dos, tres y cuatro Y el sabor Que no se pierdan los hombros Cinco, seis, siete y diez Uno, dos, tres y cuatro Vamos a repetir los doce tiempos Cinco, seis, siete y diez Uno, dos, tres y cuatro Y es Uno, dos, tres y cuatro De puntica Uno, dos, tres y cuatro Ya ahí tenemos doce tiempos Que es la rutina de hoy De la salsa Y voy a invitar a Bros y Andrea A meterle sabor a esto Ajá No, pero yo también A ver, me voy a ir Estaba poco tan crudo, mira Ajá, ajá Y dices tú Ajá, sí Ajá Vamos con el primer paso A ver, vamos a ver Vamos a ver Yo con el tipo de emoción Con calma Derechita Uno, dos, tres y cuatro Uno, dos, tres y cuatro Segundo paso Dos, dos, tres y cuatro Entonces ya ahí vamos Otro día Voy a repetirlo nuevamente Cinco, seis, siete y diez Hacemos Uno, dos, tres y cuatro Hacia adelante Uno, dos, tres y cuatro Ajá, ya va Besito Margari profesional Me falta acabo la vueltica así Oye, de verdad que sí Oye, me encantó Me encantó Brian Me encantó Brian Por favor Yo Me quedo aquí matriculada ¿Sí o no? A ver El corito, el corito Ahí, a ver Un A Tres Uno Dos Tres Cuatro Aparente Uno Uno Cuatro Adelante Uno Dos Tres Y sigue la pelabeta Uno Dos Tres Cuatro Uno Dos Cuatro Uno No me Tres Sigue la pelabeta Uno Dos Tres Y cuatro Adelante Uno Dos Tres Y cuatro Punta Uno Dos Tres Cuatro Y eso es Y eso es Son los pasos básicos De la salsa bros Andrea Andrea Déjame decirte algo A ver, a ver Tú no puedes verla con esa blusa, hermana ¿Por qué? Porque no puedo Se te puede caer algo Se te puede caer algo Ay no El collar El collar El collar Es que los salsillos pesan demasiado No Otra vez Vamos Uno Dos Tres Y cuatro Y es Uno Dos Tres Y cuatro Puntica Que nos digan que no sabemos bailar Si saben Uno Dos Tres Cuatro Adelante Uno Dos Tres Y cuatro Adelante Uno Va Dos Tres Y cuatro Uno Dos Tres Cuatro Esos son los pasos básicos De la salsa Costello que no sabe bailar No es costello Definitivamente Mi amor Costeñisima Costeñisima Ajá Ya, listo Sude Ya Si agitada Si agitada Oye Bros, hoy nos vino Brian con una nueva bailarina Dios mío, este hombre de dónde saca tantas mujeres divinas A ver, Brian, cuéntanos Bueno, primero que todo, buenos días a todos Bendiciones para todos Estamos agitados Y es un placer de estar en este excelente programa En Bocas de Todos Aprendiendo nuevos talentos Y trajo una invitada Se las voy a pasar para ti Hola, ¿cómo estás? Hola Regalamos tu nombre Que te conozca toda Cartagena Mi nombre es Claudia Elles Y pues vine a hacerle la visita hoy Ay, estás cordialmente Bienvenida Este es tu programa No, no, no Claudia Elles Claudia Elles Y nos va a estar acompañando, ¿verdad Brian? Y hoy te viniste divino, mi amor Parece que la camisa Sí, se parecen a las de Fran Al diseñador que tuvimos ayer ¿Qué tal chicos? Para los chistes Para el humor A ver Oigan chicos ¿Qué platos? A ver, participen en el tema del día ¿Qué fritos? No, perdón Pero es que se me metió en lo del festival del frito Estoy todavía pendiente de eso Brian, ¿qué platos no te comerías por nada del mundo? De marisco No me gustan No Oye, no te gustan los mariscos No le gustan los mariscos, imagínate Y yo te iba a recomendar el frito rompecolchón Que encontramos en el festival del frito Y nuestra querida compañera A ver, ¿qué platos no te comerías? Igual, mutuamente ¿En serio? No le gusta Yo soy amante O sea, que son gemelos los dos Sí No le gustan los mariscos para nada Gracias a Dios Oye, yo soy amante de los mariscos, bro O sea, yo sin los mariscos no vivo Claro Si te va a pasar todos los días conmigo Oigan, pero hay una novedad Hay una novedad Que encontramos en el festival del frito Imagínense que recorriendo las instalaciones de ese día Encontré que había arepas con huevo Pero orgánicas O sea, era un huevo Pero de soya Para las personas que son fitness Como supuestamente yo lo soy Pueden ir y comer O sea, hay de todo y para todos Así que yo los dejo con esta nota Y ya me estarán contando Les va a gustar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!